miren mi gente saluditos como se ve ven todo eso que se vea esto es puro smoke de aquí se deberían haber visto los ángeles los edificios de los ángeles y que vieron nada puro smoke bueno vamos bajando ya de pomona hacia la ciudad de glendora covina o escovina y vamos a pasar por todas las pequeñas ciudades tenemos por el freeway 10 hacia los ángeles así está mi racita cómo se ve aquí este de este lado acá está nuestra humilde casita miren cuando yo nos llame acá nos vamos a venir a vivir bueno aquí les va a mostrar cómo se ven los ángeles desde aquí a ver si es que se ven los ángeles miren qué bonitos muros a la orilla de la carretera ok aquí miren aquí mero ahí donde ven punto de mi dedo ahí es donde son los ángeles aquí miren allá pero no se ve nada verdad puro humo puro humo puro smoke y saben de qué es por todo lo que se está quemando acá por riverside por este san bernardino y acá por este lado de las montañas y así está todo esto se está quemando por eso hay mucho humo el aire para respirar cuesta así es de que mi gente el que no tenga que salir no sale este es en casita porque ahorita está muy nocivo salir para afuera para respirar todo este humo hoy es jueves 12 de septiembre del 2024 y así estamos en este tiempo el clima está bonito hoy bajo la temperatura hasta 78 grados en lo cual la semana pasada estamos a 116 112 111 estábamos con un calorón que pareció un infierno señores bueno mi gente no los quiero aburrir con este mismos comentarios reciban un saludo y un abrazo de su amigo el tigre blanco hasta donde se encuentren si están viendo en casita y en su pantalla en la sala donde se encuentren en la pantalla de sus teléfonos bueno en toda la cibernética les mandamos un saludo cordial yo los bendiga a todos los suscriptores que se están suscribiendo más y más a este canal del tigre blanco abrazo y saludos para todo mundo mi gente bendiciones y saludos para todo el mundo saludos como centro centroamérica toda la república mexicana el norte de california y para todo mundo es más para no dejar nadie afuera ok bendiciones chao buenos días buenas tardes